El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo 11, 28 al 30. ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás pasando por conflictos? ¿A lo mejor te quieres quitar la vida? ¿A lo mejor quieres destruir tu matrimonio? ¿Ya no sabes qué hacer? Hoy Jesucristo nos da la clave. Hoy Jesucristo nos enseña qué hacer. Nos enseña de qué manera actuar cuando la casa se nos llena de agua, cuando estamos en momentos difíciles. Evangelio de San Mateo 11, 28. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana. Porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada, así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros. Porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo, responderemos todos. El Señor tiene compasión de nosotros. Todos ¡El Señor tiene compasión de nosotros! Tu, Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. Todos ¡El Señor tiene compasión de nosotros! Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor de lo oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Todos ¡El Señor tiene compasión de nosotros! Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. Todos ¡El Señor tiene compasión de nosotros! ¡Aleluya, aleluya, 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 vengan a mí, todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré! ¡Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanitos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que hoy, a través de su divina palabra, nos haga personas nuevas. Pidámosle al Espíritu Santo, que nos dé la gracia de ir a Cristo. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí. Vengan, vengan. Vengan a mí. Es la palabra hoy de Cristo para nosotros. Ustedes que están fatigados, ustedes que están cansados, vengan a mí. Que en los momentos de la fatiga, que en los momentos de la adversidad, nosotros busquemos al Señor, busquemos a Cristo, para que podamos encontrarlo, que podamos buscarlo, tanta gente fatigada, tanta gente agobiada, que hoy aprendamos a ir a Cristo a través de este Evangelio. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, hoy es jueves, y en este día que el Señor nos regala, que el Señor nos permite, quiero saludarlos a todos, a usted que está en su carro, a usted que está en su oficina, a usted que está en su trabajo, a usted que está estudiando, a usted que está en la cama, a usted que está enfermo, a usted que está sentado, a usted que está escuchando esta palabra que va deprisa, detente un momento, vamos a meditar la palabra de Dios. Miren, hoy la palabra de Dios, en este día la palabra de Dios de manera especial, nos va a enseñar a quién debemos ir, a quién debemos ir. Cuando ustedes y yo estamos en un sano equilibrio, donde no tenemos un problema, donde no tenemos una dificultad, donde no tenemos un momento adverso, nuestra vida transcurre de la mejor manera. Una vida cotidiana, nos levantamos en la mañana, vamos a saciar nuestro cuerpo, nos bañamos, comemos, vamos al baño, de ahí, si tiene que trabajar, pues se va al trabajo, si tiene que atender a los niños, se atienden los niños, se maneja hasta el trabajo, se llevan a los hijos a la escuela, se dejan, se va al trabajo, trabaja en la mañana, la mujer si es ama de casa, pues se queda en la casa haciendo la comida, ¿verdad? Hace la comida, llega a la tarde, va limpiando, arreglando, se arregla todo, llega a la tarde, llega a la noche, se ve televisión, o se revisa el teléfono, o se ve la computadora, todo transcurre normal, llega a la noche y usted se acuesta a dormir, pero hay una dificultad, que cuando el ser humano sufre, que cuando el ser humano pasa por un trauma, o pasa por un mal momento, una mala experiencia, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, una enfermedad, por un mal momento, le robaron, por un mal momento, le gritaron, le dejó el esposo, le dejó la esposa, los hijos se enfermaron, piensa en un momento malo, que hayas pasado en tu casa, en tu familia, que no te agrade, que no te guste, pero tuviste que pasar, murió un ser querido, ese esposo, con el que tenía tanto tiempo, se fue de la casa, esos hijos se están portando mal, un momento malo, te metieron en la cárcel, pasaste por un momento adverso, bueno, pues perdiste las llaves del carro, algo, algo, que te haya hecho perder, la rutina normal, del día, algo que te haya hecho perder, el equilibrio, la tranquilidad, cuando el ser humano, pasa por un momento extremo, en la vida, cuando el ser humano, pasa por un momento adverso, en la vida, es donde empieza, a buscar ayuda, empieza a buscar ayuda, por ejemplo, si yo no tengo que comer hoy, y yo soy padre, de cinco hijos, y no tengo trabajo, y no tengo empleo, y llegó la hora de la comida, y tengo a los hijos, pidiendo comida, no me voy a desesperar, la mujer, tiene cinco años, diez años, veinte años, viviendo con su esposo, y le descubrió una infidelidad, y es el momento, en que dice ella, me voy a separar, no va a entrar en crisis, en un familiar, estaba enfermo, muy querido, muy amado, pues tuvo que irse a la presencia de Dios, no entramos en crisis, estabas trabajando, pero se suscitó un problema, en el trabajo, y entonces te despidieron, perdiste el empleo necesario, en tu hogar, en tu familia, no es un momento de crisis, oye, cuando el ser humano, pasa por un momento difícil, hasta los niños, cuando un niño, se le extravía un juguete, cuando se le daña, ese jueguito, ese control, o ese televisor, o ese play, o se le daña el celular, o a un joven, le va mal en una materia, tiene mucho estudio, cuando el ser humano, entra en un momento, de angustia, de desesperación, es donde necesita ayuda, y busca ayuda, busca la forma, de encontrar un refugio, busca la manera, de encontrar a alguien, que le tienda la mano, y si la persona, y si el cristiano, que está pasando, por la dificultad, no es creyente, no es practicante, o simplemente, no ha escuchado, este evangelio, es ahí donde le dice, el amigo, mire, su esposa lo dejó, si, se fue de la casa, si, vámonos hoy, a tomar miche, entonces, encuentran el refugio, en el licor, joven, está pasando, por un problema, si, por una dificultad, si, vámonos y te drogas, de esa manera, olvidas todo, entonces, el joven, va a caer en la droga, el niño, se desespera, no sabe qué hacer, cuando no ha escuchado, este evangelio, el niño, puede hacer cualquier cosa, hay personas, que se quitan la vida, hay personas, que se suicidan, hay personas, que se toman un veneno, hay personas, que llegan, a una condición, tan extrema, de no saber, qué hacer, porque no ha escuchado, este evangelio, que ustedes acaban de escuchar, y a lo mejor se acuerdan, pero ahorita, se los voy a volver a leer, y entonces, toman decisiones, por ejemplo, ir a un brujo, ir a un santero, a un adivino, a un babalao, de esos que leen la mano, como usted quiera llamarlo, busca refugio, en un vicio, en un pecado, en algo, que no le trae bendiciones, sino que le trae maldiciones, al hogar, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, yo le recomiendo, que lea este evangelio, mire, es cortico, pero es muy sustancioso, como toda la palabra de Dios, este evangelio, que usted escuchó, en el día de hoy, grábeselo, aprendaselo, memorícelo, aprendasela, cita, porque cuando esté pasando por un problema, la muerte de un familiar, una enfermedad, una angustia, una desesperación, un accidente, estás en la cárcel, estás hospitalizado, debes leer este evangelio, debes meditar este evangelio, y se los voy a decir, a ver, los que están en sintonía, escuchando la palabra de Dios, les pido, que en los comentarios, vamos a escribir la cita bíblica, para que las personas, puedan leerla, y ojalá usted, se lo tomara en serio, y lo escribiera, y lo anotara, en su cuaderno de notas, lo llevara siempre presente, se aprendiera la cita, San Mateo, oíganla bien, San Mateo, capítulo 11, versículo 28, al 30, repito, San Mateo, capítulo 11, versículo 28, al 30, cuando usted pase, por un momento difícil, no acuda al vicio, no acuda a la prostitución, no acuda a la pornografía, no acuda al televisor, no acuda a los amigos, no acuda a los brujos, no acuda a la droga, cuando usted pase, por un momento difícil, cualquiera que sea, yo le nombro a algunos, ustedes pueden nombrar a otros, lee este evangelio, San Mateo, capítulo 11, versículo 28, al 30, y ojalá usted tenga la Biblia, en este momento, y ojalá usted tenga la palabra de Dios, en este momento, y lo pueda leer conmigo, y lo pueda meditar conmigo, y lo podamos leer juntos, deja lo que estás haciendo, y léalo, léalo, te puede servir, te puede ayudar, porque problemas tenemos todo, dificultades tenemos todo, cargas tenemos todos, conflictos tenemos todos, momentos adversos tenemos todos, crisis tenemos todos, hay gente que ya dice, ya no quiero vivir, ya no quiero existir, tengo muchos problemas, tengo muchas deudas, lee este evangelio, hay gente que dice, ya no quiero seguir adelante, yo no veo futuro, yo no veo nada, lee este evangelio, hay gente que dice, yo no veo ninguna salida en mi vida, yo no veo ninguna salida en mi existencia, es mejor que no tenga vida, lee este evangelio, hay muchos jóvenes que están ahogados, Hay muchos jóvenes que están por quitarse la vida, la existencia y han optado por hacer cualquier situación en contra de su cuerpo, lee este evangelio, que dice nadie me entiende, nadie me quiere, todos me desprecian, lee este evangelio. Hay muchos niños que se encuentran, se sienten desplazados, se sienten que nadie los toma en cuenta, lee este evangelio, leamos este evangelio, meditemos este evangelio, vamos a verlo. San Mateo capítulo 11 versículo 28, ojalá, ojalá usted pueda tener la Biblia en su mano en este momento, ojalá usted pueda leer este evangelio conmigo en este momento, ojalá, si usted no lo puede leer, si usted no tiene la Biblia en la mano, pues algún día la tendrá, pero al menos apréndase la cita bíblica. El evangelio de hoy es de San Mateo capítulo 11 versículo 28, vamos a leerlo, vamos a leerlo, escuchenlo. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Voy a leerlo una vez más, pero no solamente quiero leerlo para que usted le entre por un oído y le salga por el otro. No solamente quiero leerlo para que usted diga, ay, yo quería escucharlo, ya lo escuché, y ahora voy a volver a leerlo para que podamos profundizar estas palabras tan lindas de Jesús. Oiganlo, Mateo 11, 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús dice que tenemos que ir a él. Yo quiero preguntarte, tú, que estás escuchando este evangelio, no por casualidad, Tú que estás escuchando esta palabra, no porque solamente tienes internet o estás acostumbrado a oírlo, Tú que estás escuchando la palabra de Dios en este día, no porque eres gordo, flaco, bonito, feo, O buscaste el evangelio del día, Padre Marco Galvis, no, tú que estás escuchando esta palabra porque Dios así lo quiere. Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, cuando tienes un momento adverso, Cuando tienes un conflicto, cuando tienes una situación irregular en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu existencia, en tu salud, En tus estudios, dondequiera que estés, pregunto, ¿A quién acudes? ¿A quién buscas? ¿A quién le pides ayuda? Oigan la palabra de Cristo, vengan a mí, todos los que estén cansados, fatigados por la carga, y yo les daré descanso. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña, la palabra de Dios hoy nos muestra, la palabra de Dios hoy nos da una luz, La palabra de Dios nos da hoy un respiro, la palabra de Dios hoy nos da una oportunidad para que ustedes y yo podamos recapacitar, Nos da una oportunidad para que ustedes y yo podamos pensar, para que ustedes y yo podamos meditar, Para que ustedes y yo podamos tener una oportunidad de salir, una oportunidad, una luz en medio de tanta oscuridad, una oportunidad de decir, ya sé a quién voy a ir. Qué equivocado están aquellos que ante los problemas, que ante las dificultades van a refugiarse en la brujería y creen en los divinos del futuro. Voy para que me lean las cartas, porque si me leen las cartas, entonces yo sé mi futuro. Dice Jesús hoy, vengan a mí, no vayan a los brujos. Qué equivocados aquellos que dicen, voy para que me lean las manos, porque si me lean las manos, entonces ya sé qué es lo que va a ser de mi vida. Jesús dice, vengan a mí, no a los brujos. Qué equivocados aquellos que dicen, voy para que me lean allá la taza del café, voy para que me hagan un despojo, voy para que me digan quién es la persona con la que me engañan. Voy por de un adivino, voy por de un curioso, voy por de un astrólogo. Dice Jesucristo, vengan a mí. Qué equivocados estamos nosotros cuando al pasar por un problema, una dificultad, decimos la única solución es que nos vamos a quitar la vida. La única solución es que yo me desaparezca. La única solución es que yo me tome un veneno, me mate. No, Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí. Qué equivocada la mujer cuando el esposo la engañó, pasó por una infidelidad en el hogar y dice, la única solución en este momento es que yo deje a mi marido, no lo perdone, me aparte y rompa, destruya mi hogar, destruya el pacto que un día hice y ser fiel hasta la muerte, que me separe la muerte. Y entonces dice, voy a dejar a mi esposo. Qué equivocada está porque no ha escuchado aquella palabra que Jesús dice, tienes un problema como una infidelidad, vengan a mí. Qué equivocada aquella persona que dice, tengo un cáncer terminal, tengo una enfermedad, ya no puedo hacer nada, voy a decir que me inyecten para morirme. Vengan a mí, dice Jesucristo. Qué equivocado aquel joven que está escuchando esta palabra y cree que los problemas son tan grandes y que nadie en la vida ha tenido problemas, que nadie en la vida ha pasado por dificultades como lo que él está pasando y dice, no aguanto el bullying, no aguanto la risa, no aguanto la burla. Entonces mi solución será hacer esto o aquello, atentar en contra de mi existencia. Vengan a mí, dice Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo en todo momento y bajo cualquier circunstancia debemos ir a Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿eres de las personas que buscas a Cristo cuando pasas por momentos difíciles y aversos? ¿Eres de las personas que buscas a Cristo cuando estás pasando por una angustia, una desesperación, un momento contrario? El ser humano cuando se desespera, cuando se angustia, cuando pasa por un momento de ahogo, cuando se siente ahogado, no va a Cristo. Miren lo que hizo Pedro. Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro quería hacer lo mismo. Se lanzó, se bajó de la barca y sintió, 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 sintió el peso, sintió la angustia y empezó a ahogarse y gritó, Señor, ayúdame, Señor, auxilio. Y Cristo le dio la mano, fue a Cristo, fue a Cristo, fue al Señor. Los apóstoles un día iban en la barca y vieron que la barca navegaba con dificultad, navegaba con problemas y empezaron a sacar el agua, estremecido y asustado, despertaron a Jesús. Sálvanos, Señor, que perecemos, sálvanos. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, pero acudieron a Cristo, lo salvó, cesó, calmó el viento, calmó el mar. Se habla de un hombre llamado Bartimeo, que empezó a gritar, hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí, cállate Bartimeo, gritaba como a fuerza. ¿Y saben qué? Cristo le sanó. La hemorroiza buscó la ayuda en Cristo y Cristo le ayudó. Vengan a mí significa que es una palabra fiel, que es una palabra que si ustedes y yo creemos va a funcionar. Se lo repito, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús dice, aprendan de mí. Vamos a aprender de Cristo. Cristo, tantos milagros hizo en Cristo en vida, tantos milagros hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, tantos milagros hizo Cristo que ustedes y yo deberíamos tener fe. Pero tristemente tenemos muchos católicos que rezan el Padre Nuestro, el Ave María, van a misa, se confiesan y comulgan y cuando tienen un problema ahí están quitándose la vida. Muchos católicos de esos que dicen soy fervoroso, soy creyente, tienen un problema y no van a Cristo allá en los brujos metidos. Muchos católicos de esos fervorosos atentos que cuando tienen un problema allá con los protestantes metidos para que el pastor le haga oración. Muchos católicos que dicen ser cristianos reales, de esos que dan la vida por Cristo y allá están traicionando a Cristo como Pedro. Jesús dice vengan a mí, tomen mi yugo, aprendan de mí, aprendamos de la enseñanza que Dios nos da, aprendamos de la enseñanza que Cristo nos da. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.